Más de 35.000 transportistas en Lambayeque son afectados por la falta de GLP y su excesivo incremento. Se indica que el desabastecimiento se debe a diversos factores, entre ellos el cierre de puertos por oleajes anómalos, el mantenimiento preventivo en la planta de fraccionamiento de líquido de gas natural de Pisco y el retraso de los buques de importación del combustible a través del canal de Panamá. Esto ha generado el incremento hasta en un 100%. Hay poco GLP, hay algunas estaciones de servicio que no cuentan con este producto, otras han optado por subirlo, como vemos en esta estación de servicio a 10 sobre 50, que consideramos un costo totalmente elevado y que finalmente está perjudicando a los miles de transportistas que utilizan. Los transportistas están buscando el precio más cómodo en este momento. Entonces el precio promedio está entre los 9.98 y 9.95 y en este caso 10.50 que es lo más caro que estamos viendo en este momento. Están buscando los lugares o los puntos que tienen los precios más cómodos. Como les explicaba, por ejemplo, en Lambayeque al ingreso, en la estación de servicio San Roque, si no me equivoco, ahí había una cola de vehículos y de vehículos que eran de Chiclayo que estaban yendo a abastecer combustible. Eso es lo que está haciendo el conductor, buscar el precio más barato para poder abastecer. Lamentablemente, hace varias semanas el precio del GLP sigue en aumento y en Chiclayo se registra largas filas de vehículos en uno de los pocos grifos que tiene este hidrocarburo en la ciudad. Durante un recorrido por los diferentes grifos de la ciudad, llegamos hasta el sector Chosica del Norte en el distrito de La Victoria, donde es el único grifo que vende a 8 soles con 55, a comparación de otros grifos que oscila entre los 10 y 11 soles. ¿Con cuánto tanqueas ahora tu vehículo? 70 soles. ¿Y antes de que el precio se eleve? 50 soles, ¿no? 40 soles, ¿no? Se ha duplicado el precio del GLP en Chiclayo. Estamos ya cansados de que suban el combustible así por así, sin ni siquiera explicar a los señores conductores o a la comunidad el porqué suben el servicio del precio. Y la verdad, antes yo abastecía, señorita, con 35 soles mi tanque de gas, ahora estoy en el centro, lo abastezco en 45, en más del 50%. Los hombres del volante prefieren perder hasta más de dos horas de trabajar para conseguir el GLP a un costo menor. Los conductores se sienten abandonados por las autoridades. La verdad que tenemos que hacer esta inmensa cola. Prefiero perder dos, tres horas y, bueno, y seguir trabajando porque no va para más, señorita, no va para más. Es algo, es algo realmente estamos traumados ya prácticamente. Nos está perjudicando a nosotros y no solamente a nosotros. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos nuestra tarifa? Se va a afectar todo el mundo, las ambas de casa, los trabajadores. Entonces no queremos eso y para evitar eso, nosotros queremos realmente que esto ya pare. Tienen que hacer lo que se le hace su gana, los grifos, suben a 11, mañana lo bajan a 10.50, pasado menos suben a 12, entonces no es un juego esta señorita. ¿Qué está pasando? Conversamos con el señor Teófilo Cumpa, dirigente de un sector de transportistas en Lambayeque, quien señaló que el precio actual en la ciudad es de 11 soles 99 en promedio. Ahora que lo tienen a 11 soles con 99, sí hay algunas que tienen, hay algunas que tienen, pero comienzan a atender por momentos, por horas, en horas muy elevados, con el precio muy elevado. Por eso que nosotros pedimos a Ocinermin, a Indecopi, que cada vez que lleguen a intervenir o verificar algún grifo por la venta del combustible, que ellos vayan de frente a su manómetro, que vean la cantidad de combustible que tiene. Finalmente, el presidente de la Coordinadora Regional de Transportes de Chiclayo, Wilson Miñope, señaló que se realizarán en los próximos días una movilización, y más aún, cuando Indecopi y Ocinermin no inspeccionan los grifos, porque muchos de ellos especulan escondiendo el producto y nunca intervienen. Es una asamblea con los representantes de las empresas de transporte de todas las modalidades, en donde el acuerdo inicial ha sido, iniciando nuestra voz de protesta, mediante el pitado de los parabrisas, para hacer un llamado de atención al gobierno nacional, debido a los constantes alzas de los combustibles, y que esta vez prácticamente ha sido abrupto. Y a la vez estamos anunciando una movilización, la cual va a ser dada a la fecha en los próximos días, de acuerdo a cómo vayamos trabajando con las bases, porque vamos a ir de empresa en empresa, paradero en paradero, para poder llegar a acuerdo de una fecha exacta de una movilización, la cual será a nivel regional. Definitivamente va a sumar, para poder hacer una sola fuerza, y hacer un llamado de atención al gobierno, que como lo dije, no atina a una. La situación económica que hay en el país es muy difícil, y ellos debieron de prever esta situación de las alzas de los combustibles, porque ellos en ese sentido sí pueden, porque hay factores que aduce al Estado, como es el tema, por ejemplo, del desabastecimiento, porque se debieron de hacer los tanques de almacenamiento, lo cual no se ha hecho. Es una responsabilidad directamente del Estado, y ellos tienen que solucionar esta situación en primer lugar del desabastecimiento, y en segundo lugar, el tema de los precios, que es una función prácticamente reguladora del Estado. Sin lugar a duda, este sector atraviesa una crisis económica, y muchos de los transportistas señalan que buscarán nuevas alternativas de trabajo, debido a este aumento del precio del gas licuado de petróleo, que los afecta gravemente.